¿Qué es lo que sabe hacer Mex? Yo no tengo gracia alguna, pero acá me recordaban algo de que cantaba en alemán. Tiene que ver con mi amigo Andrés Ciro, que me invita a veces a tocar y toca un par de temas. Y hacemos una versión de Verano del 92, es Fasolita. Y entonces yo le digo que es de un tío mío alemán que le regaló unos discos y que él le robó. Le robó la canción. Claro, entonces yo se la canto. Bien, dale. Pablito Ruiz. Hola. ¿Todo bien, Pablo? Muy bien. ¿Estás harta de Pablito? Harto, harto. Ya te dije alguna chica. ¿Cómo lo viviste vos en tu historia personal, la homosexualidad? Yo cuando salí del clóset, bueno, ya tenía un parque de diversiones. Pero en serio, ¿cómo se lo comunicaste a tu mamá, a tu entorno, a tu mamá? No, bueno, yo a los 18 años, mi mamá ya lo supo. Digamos que la primer carta que yo le escribí a mi primer novio, mi mamá la descubrió. Entonces, bueno, nada. ¿Y ahí ella lo cayó o te encaró? No, no, me encaró y me dijo, bueno, hijo, vení, sentate y hablemos. Yo le digo, no, no me puedo sentar, mamá. No, 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 no. Ya, pero... Yo le quiero poner un, le quiero poner un clima de... Violeta, Ustiberea, cuando vino al verdadero falso. No sé si estás preparado, esto creo que te vas a enterar hoy además. Dijo esto. Dudas de familia. Yo no sé cómo formulé esta pregunta y bajé por la escalera corriendo y dije, mamá, no, es una pregunta. Que la mujer, cuando le hace sexo al hombre, traga el mmm o lo escupe. Y mi mamá me dijo, eso va a gusto del consumidor. Habla el país, el padre. Tengo la suerte de tener una hija tan madura y de tener, digamos, una ex mujer, la madre de Violeta, también madura. Violeta una vez me vino a preguntar a los 12, 13 años que era un orgasmo. ¿Qué se sentía exactamente de tu orgasmo? Y yo le dije, anda y pregúntale a tu mamá. ¿Qué es lo que corresponde hacer, está bien? Porque nunca le vi tener uno. Ahí se mezcló todo, ahí se empezó a mezclar todo.